Música Queremos iniciar esta nueva edición de la revista Huracán al Día TV saludando a las y los estudiantes de Huracán que participan en el Rally Latinoamericano de Innovación 2020 De parte de esta casa de estudios les deseamos mucho éxito Y a ustedes amigos y amigas televidentes les agradecemos su sintonía Les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Sears Hola, bienvenidos a su revista Huracán al Día TV En esta ocasión traemos una agenda super cargada de actividades Entre las cuales se destaca la historia de Darkin Towns Un joven originario de Corn Island Él nos va a contar su gran sueño de ser piloto aviador Además de las actividades desarrolladas desde nuestros recintos y extensiones Previas al Rally Latinoamericano de Innovación 2020 Y a propósito de Rally Latinoamericano Nuestra rectora Alta Júcar les envía un cordial mensaje A las y los participantes de Huracán Estimados y apreciados estudiantes, mujeres, jóvenes y hombres Realmente desde la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Queremos desearles lo mejor en este momento Cuando se están preparando para entrar a la Rally Internacional de Innovación Ustedes se han venido preparando para estos momentos Nuestros facilitadores han estado al lado de ustedes Han venido preparándose en diferentes temas Para que cuando ya llega el momento Ustedes no tengan ni la menor duda De qué es lo que quieren hacer Para nosotros es un orgullo Tener a 88 hombres y mujeres jóvenes Que van a compartir sus ideas Que van a construir ideas nuevas para la Costa Caribe Y que esta oportunidad Se lo agradecemos enormemente Al Programa de Innovación de CARSIP Al Gobierno y a Telcor Por este gran momento Al Centro de Educación e Innovación de la Mujer Multietnica A los estudiantes, a la UNEM A los investigadores y los tutores Que han tenido estos compañeros y compañeras Hay un total de 22 compañeras y compañeros Por recinto, en cada uno de nuestros recintos Queremos que ustedes sepan Que estaremos pendientes de ustedes Sus vicerectores, vicerectoras Sus representantes estudiantiles Sus tutores, sus profesores Pero también estarán pendientes de ustedes Sus familias para ver su innovación Y para ver el proceso Que vayan a llevar en estos momentos De todo corazón Y desde la rectoría de Huracán Estamos muy orgullosos de ustedes Mucha suerte Y que hagan lo mejor Este es un mensaje de la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y a nuestros amigas y amigos televidentes Que viven en Bilby Pueden sintonizar tu revista Huracán al día TV Desde el canal 22 A las 5 y media de la tarde Los días viernes Y ante la crisis de salud Provocada por la pandemia del COVID-19 Estudiantes de psicología Del recinto de Bluefield Nos comparten el siguiente mensaje Para sobrellevar nuestras vidas Ante la pandemia del COVID-19 Ante la situación que atravesamos actualmente Es importante que tomemos las medidas de prevención Que son orientadas por el Ministerio de Salud La estabilidad emocional juega un papel fundamental Ante la crisis de salud De esta manera Podemos sobrellevar el exceso de información Que circula por diferentes medios Y así evitamos caer en traumas psicológicos Es importante que continuemos con las medidas de prevención Y evitemos los saludos tales como Abrazos, besos y choques de manos Recuerda que vendrán tiempos mejores En los que puedas disfrutar Con tus familiares, amistades y seres queridos Cuidarnos a nosotros mismos También aportamos al cuidado de los demás Huracán Recinto Bilwi participó en el tercer ejercicio nacional Multiamenazas para proteger la vida de las y los ciudadanos Bajo la hipótesis de una inundación Huracán Recinto Bilwi participó en el tercer ejercicio Multiamenazas para la preparación y protección de la vida En situaciones de peligro Bajo la hipótesis de una inundación En el área urbana del municipio de Puerto Cabeza A causa de la onda tropical número 25 La que ocasionó que el recinto se inundara Para Huracán es importante la seguridad del personal Por tanto Tiene el compromiso De cumplir con las orientaciones Que nos mandata de nivel nacional En cumplir con los simulacros En los diferentes recintos Con estas orientaciones Por eso nosotros nos apedamos en cumplir En llevar a cabo en los distintos momentos Los simulacros que nos hacen Los participantes fueron estudiantes y docentes Del área de ciencias de la salud Para no realizar aglomeraciones Asimismo se pone en práctica el plan de seguridad De la pandemia COVID-19 Dentro del contexto que estamos actualmente Ante la pandemia del COVID-19 Como Huracán tenemos un plan de prevención De las medidas de seguridad que debemos de tener Como lo dije anteriormente Primero está la seguridad del personal Y por tanto En esta ocasión Para el simulacro Solo se trabajó Con la coordinación De ciencias de la salud Con sus estudiantes Para no tener en un espacio Que esté aglomerado Todo el personal y estudiante Entonces se trabajó Únicamente con una área específica Y por eso Es que se dio La simulación de hoy Primero de octubre Les informó Neylin Calderón Ya sabes que deseas estudiar Pero si aún no lo sabes Te invitamos a ver la oferta académica Que preparó el recinto de Bilgui para ti Huracán Recinto Bilgui Te invita a ser parte De esta gran familia universitaria En este año lectivo 2021 Te ofertamos las siguientes carreras Desde el recinto Bilgui Les ofertamos las ingenierías En civil, agroforestal y sistemas No olvides que también ofertamos Técnicos superiores En informática administrativa Gestión cultural Y enfermería intercultural En la extensión Guaspán Los requisitos para ser parte De la huracán Es traer los siguientes documentos Notas de cuarto y quinto año Original y copia Una foto tamaño pasaporte Partida de nacimiento Original y copia Diploma de bachiller Original y copia Cédula de identidad Original y copia Además de cursar El propedéutico Ven y se parte de la huracán La primera universidad comunitaria Intercultural en América Latina Al servicio de los pueblos indígenas Afrodescendientes y mestizos De la costa caribe de Nicaragua Somos huracán Este es un mensaje De la universidad De las regiones autónomas De la costa caribe Nicaragüense Huracán Inicia preparación A 32 estudiantes Que participarán En el rally Latinoamericano De innovación 2020 En el recinto Huracán Las Minas José Egar Nos cuenta más detalles Huracán Es la universidad Comunitaria Intercultural En articulación Contelcor Y el programa Carzip Y SAI De Noruega Están preparando A sus estudiantes Que participan En el rally Latinoamericano De innovación 2020 Huracán Las Minas Dispone Un equipo de coordinación Para hacer De que todos los participantes Desarrollen Las capacidades De las habilidades Y para que todos Sepamos Cuáles son las bases Del concurso del rally Y en ese sentido Desde el equipo De coordinación Elaboramos Un programa De actividades En el cual Iniciamos con capacitaciones Con los estudiantes Capacitaciones prácticas Para la elaboración De elevator pitch Utilizar la metodología Canvas Utilizar la herramienta De perfil usuario El NABC Un total de 32 estudiantes De las extensiones Rosita Boranza y Guaslala Tienen diversas expectativas Sobre su participación En este rally Bueno pues Desde un principio Al entrar a esto Fíjese que tenía dudas Y cosas Se me venía en la mente Cómo será Será algo difícil Pero ya entrando En este proceso De aprendizaje Mi expectativa Es tener un conocimiento Que yo pueda adquirir Durante este transcurso Primeramente Pues llevarme muy bien Con todos Y todas Las que participemos También evitar el estrés Necesito motivación Y bueno ¿Qué ganemos? Las expectativas Son muy buenas Porque además De poder compartir Con los compañeros Que van a estar En este rally Vamos a poder adquirir Nuevas experiencias Conforme a todo Lo que se va a hacer En esta semana Que vamos a estar compartiendo Mis expectativas Para este rally Que vengo por primera vez Participando Son adquirir Y compartir Nuevos conocimientos Con las demás Extensiones La articulación Entre UNED Y el CEIM Aseguran el apoyo De SAI En Las Minas Los estudiantes A nivel de recinto Huracán Las Minas Incluyendo sus extensiones Rosita, Bonanza y Golala 32 estudiantes Están participando En diferentes capacitaciones Y en diferentes habilidades En este caso Lo estamos apoyando Gracias al apoyo Financiero de SAI Teniendo en cuenta Como principio La colaboración Y el apoyo Que deben de tener Nuestros estudiantes Huracán Para el rally Latinoamericano De innovación 2020 Tiene cuatro sedes Ubicados en Bilbo y Ciuna Nueva Guinea Y Bluefields Donde un equipo De coordinación Está al frente De este proceso Desde Ciuna Para Huracán al Día Televisión Les informó José Garth Darwin Downs Es un joven Originario De Corn Island A sus 20 años Ya cumplió Su gran sueño De niño Ser piloto aviador Acompáñanos A ver su gran historia Su pasión por volar Inició cuando era un niño De tan solo cuatro años Mientras acompañaba a su mamá Gloria White A su trabajo Quien curiosamente Laboraba en el aeropuerto Fascinado Observaba el despegue Y aterrizaje De los aviones Pues me llevaba Al aeropuerto Ahí de vez en cuando O casi todos los días Porque yo me colaba Ahí para ver los aviones A sus 17 años Realizó su primer vuelo Logró cumplir Con sus sueños Con sus sueños De niño En este caso Fue con mi mamá Con quien hablé ¿Verdad? Al inicio dudó ¿Verdad? Pero no me detuvo Me preguntó Veras veces Si estaba seguro Que esto es lo que yo quería Yo le digo que sí Me gustaba Montarme los aviones Por puro gusto Básicamente Yo le dije que sí Eso es lo que quiero Quiero ser piloto Ahora Con tan solo 20 años Se convirtió En piloto de aviación Originario de Cornelands Hablamos de Darvin Downs White Quien inició Sus estudios En 2018 Yo conocí a un señor Que se llama José Pinel Mi mamá Me comentaba Sobre el señor Pues él me mencionaba Algunas cosas Pues de aviación Y eso Y más los otros pilotos Y yo Verlos bajar de ahí Entonces yo digo Tengo que llegar ahí Donde están ellos Tengo que sentarme Adelante de un avión Tengo que volar Con orgullo Downs cuenta Que es el primer piloto Isleño En aterrizar En el lugar Que lo vio nacer Y que nunca Imaginó la algarabía Con la que fue recibido A la mañana De aquel viernes 18 de septiembre Del 2020 En el vuelo Managua-Cornelands A bordo De la avioneta Cessna 182 Pero nunca me imaginé Que tanta gente Iba a llegar al aeropuerto A esperarme Y tampoco me esperaba La caravana Verdad Que me dieron Y al bajarme del avión Ya como que Mi cara estaba temblando Mi sonrisa Era permanente No me la podía quitar Porque la felicidad Que yo sentía En ese momento Era inmenso La verdad Lo que me dijo mi mamá Fue Welcome home, brother You mean it Y la verdad Esas palabras Casi me hicieron llorar Porque era Emocionante La verdad A como le contaba Esto como un sueño Ella se sentía Impresionada Verdad Al ver mi Este Al verme llegar Al verme salir De esas puertas Al ser la primera En abrazarme Y este Y pues La verdad Su reacción Va a quedar permanente En mi memoria Hello Darren Just your mom Here Wanted to Make a special Short video For you Based on Your achievement That you have Accomplished You know With God For me First In everything Nothing Is impossible And with Hard work And Consistency You will Reach Or finish What you Are Passionate About And I'm So proud Of you My Boy Darvin Downs White A su corta edad Ha sido un ejemplo De perseverancia Y disciplina A pesar de los comentarios Negativos Que recibió Desde pequeño Demostró Que su sueño Era una meta De vida Motivo a todos los jóvenes De la Universidad de Huracán A que No abandonen sus estudios No lo dejen a la mitad Les motivo a que sigan adelante Y que no se echen para atrás Para la revista Huracán al día TV Dara Contreras Y ya sabes que puedes Sintonizar el reprise De tu revista Huracán al día TV Los días sábado En el canal comunitario Intercultural Canal 5 A la 1 pm Y reprise A las 7 de la noche En Rosita Canal 7 A la 1 de la tarde Y en Bluefield En canal de YouTube De Yes y Let A las 10 de la mañana Y como siempre Te recordamos Seguir todas las medidas De prevención Ante la pandemia Del COVID-19 Recordá Yo me cuido Y te cuido We have implemented All the preventive measures Against the COVID-19 And in this beginning Of this second semester You have to use The carpet For desinfection Before you go in Remember I take care of myself And I take care of you Este es un mensaje De la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Docentes especialistas En matemáticas De Huracán Trabajan en elaboración De un currículum Para la atención A estudiantes De nuevo ingreso 2021 Docentes especialistas En el área de matemáticas De la Universidad Huracán Se reúnen En el recinto De Nueva Inea Para trabajar Programas de matemáticas Para la vida Desde un enfoque De descolonización Del pensamiento matemático Esto con el objetivo De revisar El programa De matemáticas Para la vida Quedamos en el propedéutico Y también revisar El programa De matemáticas básicas Para poder dar La continuidad educativa De nuestros bachilleres De la Costa Caribe Era importante Flexibilizarnos En el propedéutico Y también Hacer un semestre común Por tanto Hemos como Ido diseñando Y nuestras autoridades Nos han aprobado Hacer un propedéutico Con las cuatro asignaturas Y un semestre común Para todas las asignaturas Eso sería como Entrar en el 2021 Los nuevos estudiantes A Huracán Hemos tratado De hacer algunas acciones En el marco del proyecto Que vayan a ayudar A los estudiantes O a los futuros estudiantes Que ingresen a la universidad A recibir una matemática Para la vida Contextualizada Pero descolonizada Del pensamiento occidental Es decir Una matemática Contextualizada A la vida Y práctica cotidiana De cada uno De los estudiantes Pero también Tratar de que Que sea este proceso Un poco más accesible Para los estudiantes En sus procesos De formación Ya usando Algunas tecnologías Usando algunas herramientas Matemáticas Pero también Usando el mismo Contexto Donde viene Es diseñar Un programa De matemática Que tenga Distintas actividades De aprendizaje Que motiven La importancia De las matemáticas Para el uso cotidiano Normalmente Se han Mitificado Las matemáticas Que son difíciles Que son para genios Pero no Las matemáticas Están presentes En toda la vida Cotidiana De los seres humanos Establecer Las bases Cognitivas Para fortalecer Los procesos De aprendizaje De las matemáticas En la universidad Huracán Mediante el diálogo Y la reconfiguración De los programas De matemática Para la vida Y matemática básica Son los objetivos Principales De esta actividad Y en esta ocasión El recinto De Bilwi Nos presenta Su oferta académica En las licenciaturas De administración De empresa Huracán Recinto Bilwi Te invita A ser parte De esta gran familia Universitaria En este año Lectivo 2021 Te ofertamos Las siguientes Carreras Licenciatura En administración De empresas Con mención En recursos Naturales Mercadeo Turismo Y hotelería Administración Pública Desarrollo Empresarial Alternativo Comercio Internacional Y banca Y finanza Los requisitos Para ser parte De la huracán Es traer Los siguientes Documentos Notas De cuarto Y quinto Año Original Y copia Una foto Tamaño Pasaporte Partida De nacimiento Original Y copia Diploma De bachiller Original Y copia Cédula De identidad Original Y copia Además De cursar El propedeutico Ven Y se parte De la huracán La primera Universidad Comunitaria Intercultural En américa Latina Al servicio De los pueblos Indígenas Afrodescendientes Y mestizos De la costa Caribe De Nicaragua Somos Huracán Este es un mensaje De la Universidad De las regiones Autónomas De la costa Caribe Nicaragüense Huracán Yocelyn Flores Nos cuenta De cómo Los estudiantes De Huracán Bluefield Fueron capacitados Para su participación En el Rally Latinoamericano De innovación 2020 La verdad Hemos convivido Con los compañeros En una gran experiencia Intercambio De conocimientos Aprendizaje En esta marcha Creo que Podemos ganar Y la idea Es ganar Porque aquí No vamos Con una mente Negativa Sino una mente Positiva En nuestro grupo Lo sentimos Muy, muy, muy Satisfactorios Por todo Lo que nos ha enseñado La meta Es sacar Y poner en alto El nombre De Huracán Recinto Bluefield Estudiantes De Huracán De Nueva Guinea También participan En el Rally Latinoamericano De innovación 2020 Si te perdiste Del desarrollo De estas actividades En este recinto Te invitamos A sintonizar El reprise Los días domingo A la una de la tarde Por el canal 17 La Huracán Comprometida Con la seguridad De las comunidades Costeñas Te sigue instando A que tomes Las medidas preventivas Ante la pandemia Del COVID-19 Ya sabes Yo me cuido Y te cuido Naja segundo semestre Esculta Acrícán Cara Paim Mixta Nanistik Este es un mensaje De la Universidad De las Regiones Autónomas De la Costa Caribe Nicaragüense Huracán El laboratorio De informática Del recinto De Bluefield Será equipado Con nuevas computadoras De alta calidad Que serán De beneficio Para los estudiantes Que llevan El curso De inglés especializado Jocelyn Flores Nos informa Jocelyn Flores Jocelyn Flores Nos informa de la rectora de Huracán, doctora Alta Hooker, el laboratorio de idiomas del recinto Bluefields recibió nuevos equipos tecnológicos, entre ellos 20 computadoras, las cuales serán destinadas a la apertura del curso especializado de inglés, el cual imparte esta casa de estudios con financiamiento del programa CARCIP ejecutado por Telcor con fondos del Banco Mundial y con el apoyo incondicional de SAI. Estamos equipando lo que es el laboratorio inglés del recinto Huracán Bluefields, son 16 máquinas nuevas, completas y tenemos un total de 20 computadoras también con características específicas para lo que son las clases tanto virtuales del idioma inglés como las diferentes asignaturas que se dan en la misma carrera de inglés, entre estos también los cursos. Las máquinas vienen con gran capacidad, son nuevas todas las computadoras, se les equipó con el sistema eléctrico, sus accesorios periféricos, su CPU, tienen alrededor de 8 GB de RAM cada computadora, tienen procesadores de novena generación y están para eso, pues en función del estudiante. Esta gestión se trabajó en conjunto con nuestra rectora Alta Juca y pues se pudo lograr por medio de diferentes fuentes poder equipar por completo lo que es este laboratorio. Te presentamos las tres ediciones de las revistas impresas de Huracán al Día, volumen 15. Te invitamos a ver el siguiente mensaje para que te informes un poco más sobre nuestro portal de revistas. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Funcionarios del recinto de Bluefields se unen para enviar un mensaje educativo ante la ola de violencia que se ha desatado en contra de las mujeres y las niñas. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad universitaria y de la promoción en la cultura, debemos inculcarle valores y enseñar a nuestros jóvenes a no vivir en violencia. Basta ya de la violencia hacia la niña y a la mujer. This is a wake-up call. We want to beg that we have to stop against violence. Our children, our young people, our women, stop violence against all of us. This is a wake-up call for everyone. Please let God help us and guide us to these things that we are passing through. Debemos de ser protegidas, debemos de ser tratadas con amor. Nosotros las mujeres debemos de ser protegidas, queridas, pero eso no quiere decir que nos cataloguen como el sexo débil. Entonces, mi consejo es ya no más, no más maltrato, no más violencia y no más violación hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños, tanto niños como niños. All I got to send a message out for the young men, them, and the men, about the maltreating, about the women and the children. Stop violence with men, with women and children. This is a message for all women and men who are out there listening to us. When God created women, He did it with the purpose to have another member on the earth to be with the man. So, we were created to be loved, respected, and cured. Las mujeres, niñas y niños deben ser protegidas y respetadas. Basta ya a toda forma de violencia contra ellos. Huracán participó en la Feria del María y el Coco, donde obtuvo el segundo lugar en las competencias de carrozas basadas en los mitos y leyendas de los pueblos originarios. Más detalle en el siguiente report. El Instituto Nacional de Turismo, en coordinación con instituciones del Estado, celebró el Día Internacional del Turismo, con muchas actividades, entre ellas la presentación de carrozas basadas en mitos y leyendas de los pueblos indígenas. Ante ello, con una tremenda y emotiva representación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, en la Feria Mar y el Coco, realizado en la playa La Bocanita el fin de semana pasado, se obtuvo el segundo lugar en la exposición de su carroza basada en el mito y la leyenda Miskito Insigni, donde mediante un sociodrama se expresó todo lo relacionado con esta eventualidad espiritual. La universidad, por supuesto, dándole un toque especial a este evento, el turismo mueve la economía a nivel mundial y nosotros tenemos todo el potencial para poder aprovecharlo y poder hacer economía, poder hacer sociedad, poder hacer cultura. La huracán Recinto Bilwi fue representada por las y los estudiantes de la Escuela de Liderazgo, quienes por medio de disfraces y la carroza adornada pudieron sorprender a los espectadores, dándole una exquisita apertura para contar de qué trata el mito y leyenda Insigni, el significado real por parte del pueblo Miskito. La Universidad Huracán Bilwi, estamos representando, como ven, la carroza está dorada todo en negro, al cual está representando al panteón, en donde usted, Yang, Man, Ul, vamos a ir allí. Walisma está dorada por esqueletos, al cual se le hace reconocer como espíritus. Hoy venimos desde Huracán para representar al Insigni. Con ustedes tendremos la presentación del grupo Arte-Cultura de la Universidad Huracán, en donde estaremos representando a Insigni mediante una pequeña obra teatral. Está basada en la historia de una pequeña familia, al cual vivieron hace muchísimos años atrás, en la comunidad de Kamla. Una pareja muy querida tuvieron un percance, al cual perdieron la vida. Al pasar muchos tiempos, años, otra familia llegaron a entamblar su hogar a ese punto donde fue el accidente. Cleotrito empezó a tener muchos problemas con sus hijos. Sus hijos empezaron a enfermar, vomitaban, tuvieron diarrea, tuvieron recaída, desmayaban. Al ver que sus hijos tenían muchos problemas, decidieron llevarla donde el suquia, para lograr espantar el espíritu de la muerte. De eso trató la representación de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán. Quedando en segundo lugar de los ganadores, cabe mencionar que fueron 10 carrozas las representantes. Ganó el primer lugar el barrio El Muelle, segundo lugar Huracán y tercer lugar El Cocal. Vamos con el segundo lugar para la Universidad Huracán, con el mito y leyenda Insigni, espíritu. Para Huracán al Día, les informó Neylin Calderón. Si estás interesada o interesado en estudiar licenciatura en informática administrativa, el recinto de Bilwit te presenta su oferta académica para este año 2021. Huracán, recinto Bilwit te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en informática administrativa, en sociología con mención en autonomía, psicología en contextos multiculturales, medicina intercultural, ciencias de la educación con mención en inglés, lengua y literatura, en ciencias sociales. Además, en la extensión Guaspán, les ofertamos la licenciatura en enfermería intercultural con mención en higiene y epidemiología. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia. Una foto tamaño pasaporte. Partida de nacimiento original y copia. Diploma de bachiller original y copia. Cédula de identidad original y copia. Además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Muchas gracias amigos televidentes por acompañarnos hasta el final de su revista Huracán al Día TV. Les invitamos a seguirnos en las próximas ediciones y a sintonizarlos desde este canal. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para que estés pendiente de todas las actividades que se desarrollan en la Huracán. Se despide de ustedes Dara Contreras. Y Abigail Seas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina